Música Hola yo soy Jerobro, traerles aquí un nuevo video y estamos aquí en skyblock a malditos slime No para hacer un video, estarán viendo algo interesante aquí, pero bueno no vamos a hablar de esto un poco Bueno va a ser un poco de spoiler, algunas cosas que verán, no tanto, pero estoy preparando el siguiente capítulo Porque si, bueno ya realmente después de que pasara la tragedia del reinicio de la isla pues hice esto como experimento Y bueno principalmente no estaría esta plataforma, solo estaría lo de arriba, pero es necesario tener esto Así que de lo que quiero hablar aquí es algo un poco importante, no para muchos, pero un poco si para mi Yo ya desde hace 3 años aproximadamente, un poco más poco menos, había empezado con el hype de hacer directos Porque a mi me gusta más en si, interactuar con la gente haciendo un directo Obviamente me gusta hacer videos, me la paso genial cuando los hago Dependiendo del juego que intente grabar, a veces pues me gusta más o menos Eso ya pues si, depende como para probar un juego, lo pruebas, pero no te gusta como queda Y lo tienes que volver a grabar, este, y un directo pues no, es más improvisado, este, más natural se podría decir Y queda en mi opinión un poco mejor esa forma He hecho yo a lo largo de estos 3 años, este, muy pocos directos, sinceramente Los directos que tenía en Twitch obviamente ya se habrán, este, eliminado aquí Alguien, el Dr. Creeper, hijos de la Pero, este, por desgracia yo en ese tiempo cuando quería empezar a hacer directos Obviamente no sabía como o con que O una forma sencilla de hacerlos Y, este, yo en ese tiempo pues también tenía un problema pues inmenso que era el internet Yo en ese tiempo tenía, este, como 2 megas de bajada y 0.30 de subida Y los videos, este, aunque a veces no eran muy editados pesaban Y me tardaba horas, literalmente horas en subirlos Y, bueno, yo lo hacía porque me gustaba Y, me sigue gustando obviamente Y ahorita la calidad de, de los videos pues mejoró un poco Yo diría que bastante, hay un poco más de edición Ya sé editar un poco mejor, este, obviamente Este, esto quedaría bastante mejor Últimamente con el programa que estoy usando Que me lo pasó Manic Este, realmente está bastante genial Yo ese programa ya lo había probado Pero me saltaban errores Que, que no sé si era por la versión en que lo probé O cuando lo probé Pero ahorita me está Me va genial, o sea Me va estupendo Y, eh, con el programa de OBS Al principio, no sé por qué era de esos lagazos Este, también tenía problemas A la hora de hacer stream Eh, 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 aquí en mi canal de YouTube Si no me equivoco Debe de haber unos cuantos streams de prueba Que algunos los borré A otros los dejé Para que vieran cómo se veía Este, se veía lagueado O sea, como si fuera así Eh, así como aquí Así, 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 así Así de, de De Un frame por 10 segundos más o menos O sea, se veía como Con pocos FPS Este Ya con la adquisición de una Buena computadora Entre comillas Este, la adquisición de Literalmente un buen internet Pues ya pude mejorar un poco Eh, la calidad de De mi contenido Obviamente quisiera hacerle Upgrades Que esto va a estar ya en un futuro Que por algunas razones Pasan cosas que, bueno No te esperas Pero bueno Este, pueden esperar Bueno Eh, sí Eh, yo últimamente Lo que quiero hacer Sí o sí Es hacer, eh, streams Este, diarios Este En un futuro No muy lejano Porque me gusta hacer streams Este Y estoy planteando Pues hacerlo Este Ya quiero empezar Sinceramente Pero es que tengo Varios problemas Por alguna razón Si Dejo de usar el OBS Este Eh Por un mes Por ejemplo De lo que llevo El último stream Que hice en Twitch Que se veía estupendo Se veía genial Aunque Si tengo que decir Que la calidad No será la mejor Por el momento O sea No tengo tantos Megas de subida Y con la computadora No la quiero Sobrepasar El uso Este Le bajo La calidad A 480 Y está Reescalado De El 720 Que te da Obviamente Esto le agrega Menor calidad Pero Sinceramente Es lo único Que puedo hacer Como para poder Jugar Y streamear Y que la computadora No se Sobrecaliente Digamos Este Y pues pase a peores Ya eso Dependiendo De la Fissociación De una nueva Computadora Mejor Obviamente Este Va a ir Un poco mejor Ahorita Sinceramente Después de Cuantos años Diría yo Este Desde que empecé A jugar Minecraft Por eso Del 2012 Aproximadamente Tenía Dos computadoras Este Tenía una computadora De escritorio Que era En su tiempo Sinceramente Era Arrumada Y era Muy buena O sea Solamente La usábamos Para la tarea Cuando empezó Lo de Youtube Este Yo empecé A ver Unos cuantos Vídeos Pero no me la pasaba Con tanta novedad Porque no había Tanto Y en ese tiempo Pues me Me interesaba Más ver Caricaturas Sinceramente Y en Youtube No encontrabas Cosas Buenas En ese tiempo Ya a lo largo De los años Pues ya esto Fue cambiando Obviamente Pero eso ya Sería otro tema Eh Tenías Estas dos computadoras Tengo El unboxing De hecho De esa laptop Que bueno Este Era buena Pero no era tan bueno O sea Jugaba a Minecraft Muy apenas A A Menos de 20 15 FPS A veces Grabando Me iba Del culo Sinceramente Me iba fatal Y aun así Lo subía Porque A mi me gustaba Este Esto O sea Subir videos Este Dar mi opinión Comentarlos Hablar de cualquier Estupidez Hacer entretener A lo que sería La gente Disculpen por eso Pero me estaba Acomodando Y Este Bueno En ese tiempo Pues Yo cuando me enteré Creo que ya lo había dicho En un video Este Cuando me enteré De que Eso podría Ganar dinero Vivir De De jugar videojuegos Sinceramente Como a cualquier niño Se le iluminaron Los ojos Y dijo Wow O sea Eso Es un sueño O sea Es Este Interesante Ay perdonen Por estar dando vueltas Aquí Pero bueno Es Lo único Que quería Hablar Es que Yo quiero Empezar Uy que pedo Con los directos Pero bueno Por desgracia Este No sé por qué razón Tengo Muy buena suerte Que Que cuando intento Hacer un directo Pasa Un problema Con Con la computadora Con Con el programa De Pues para hacer Streams O Otro problema Ya de eso De la calidad Y todo eso Pues no le veo Tanto Problema Pero Obviamente Pues a algunos Pues les gustaría Ver el juego Como se vería Normalmente En un video Este 720 1800 60 FPS Lo normal O sea Ya después De estar Esto ya sería En los años 2009 Con esa calidad De caca Y si Estuviera 480 Este Pero bueno Yo Intentaré Sinceramente Regresar un poco Más Con los directos Porque No sé Si no lo comenté No sé Qué Está pasando Pero bueno Este Pero yo quería Hacer directos No diarios En un futuro Tal vez Pero Hacer directos De Unas horas 4 5 6 2 A veces Una Por lo Que sería muy Casi nada Pero bueno Este Bueno Ya eso En un futuro Tal vez lo vean Ya tengo Cuando tuve la oportunidad De empezar Bien Este No pude seguir Por el simple hecho Del tiempo Y pues Por cosas Que pasan Aquí en mi casa Actualmente Así que Yo soy Herobrine Y nos vemos Hasta la próxima Chao